La discusión sobre cualquier reforma tributaria territorial implica cómo mejorar los recaudos de los territorios, en donde ya es muy complicado y difícil inventarse nuevos impuestos. De lo que se trata es de mejorar y hacer más eficientes los que existen y quedarse con los que realmente tienen sentido. Estampillas, contribución de obra pública, de huello y otras cosas menores no tienen ningún sentido. Lo que hacen es encarecer la contratación y generan dificultades también en su recaudo. Mientras que hay unos impuestos que tienen mayor sentido. La diferencia entre los municipios es que hay impuestos muy claros, como predial e ICA. Hay una discusión sobre la característica del ICA, si es un impuesto antitécnico o con qué se reemplaza. Y en los territorios y en los departamentos el problema es que los impuestos que dan recursos son todos impuestos al consumo, pero mucho más que al consumo, al vicio. Y tiene destinación específica, a eso se me olvidó decirlo allá adentro. Que buena parte es cobrando el vicio y con destinación específica, ¿a dónde? A donde le arreglen el vicio, en la salud. Entonces, usted hablaba de alcaldadas adentro, se refiere precisamente a este impuesto que se cayó al alumbrado público. Con base a lo que usted le acaba de decir, ¿tiene que ver con eso? ¿Que es mejor mejorar algunos otros impuestos? Sí, es mejor mejorar algunos otros impuestos. Y realmente en Bogotá ha habido intentos de alcaldadas como grabar los garajes, hoy el alumbrado público, que no tiene mucho sentido. Cuando la ley dice que ustedes podrían desarrollar impuestos de cobros por congestión. Está autorizado en la ley, pero no lo hacen. Entonces, hay cosas que sí se pueden hacer. Pero en última instancia el tema es que en lo territorial, lo mejor es afirmarse en los impuestos que sí tienen sentido y generar mejores bases grabables. La base grabable del impuesto predial es importante hoy que en Colombia se consolide. Esa es la actualización catastral. Bogotá no tiene problemas con eso, pero muchos territorios del país sí lo tienen. Ministro, con respecto al desplome en el recaudo de impuestos, ¿qué decir sobre esa falta de gestión o esa falta de recaudo en materia de plata que además se necesita? Y lo otro es, ¿cómo se va a recuperar eso parte de aquí a Vicente? Esperemos que se posesione Orlando Villamona para poder hacer una evaluación profunda de qué es lo que pasó, porque todo indica que hay problemas en la gestión fiscal. ¿Pero qué se supone que es? Para los colombianos también, ¿qué es gestión fiscal? Gestión fiscal es función de las direcciones de impuestos hacer procesos de no simplemente esperar que los declarantes hagan su declaración y paguen, sino que es gestión fiscal hacer todos los procesos de fiscalización. ¿Cómo van a trabajar con el nuevo Mincomercio? Pues él venía siendo el director de la DIAN y ahora que se tiene que reactivar este sector, ¿ustedes cómo van a trabajar si de alguna u otra manera, usted lo había dicho en otras oportunidades, que el director no estaba haciendo bien su gestión? Esa es una decisión del presidente. Dejémoslo ahí. Hoy estamos a 30 de mayo, ¿cómo va el recaudo de mayo? Conocimos el de abril, pero ¿cómo va el de mayo? No se ha consolidado las cifras de mayo, pero obviamente los problemas que vienen de atrás no se recuperan rápidamente. En el impuesto de renta el problema está en las declaraciones de grandes contribuyentes y todavía no ha comenzado el periodo de declaración del resto de contribuyentes, personas jurídicas. Yo les hago una última del FMI. ¿Les preocupa el tema de, bueno, son 10 billones de pesos menos que tienen abril, entonces, ¿cómo recuperar esa plata? Uno tiene que mirar y esperar con Villahona que efectivamente se fiscalice qué pasó con los grandes contribuyentes y si con grandes contribuyentes se puede todavía hacer actividades. FMI, ministro, ya arrancamos. Hoy fue el segundo... Ah, bueno, la importancia de lo que está recordando aquí Leiton. Hoy el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Crédito Público, le giró recursos al Banco de la República por 619 mil dólares, 19 millones de dólares. Es cero otra vez, ministro. Es que se cortó mucho. Ah. Nuevamente, ¿cómo les tocó en ese segundo giro al FMI? Pues lo que está esperando Leiton. Bueno, hoy la Dirección de Crédito Público le giró al Banco de la República la suma de 619 millones de dólares que corresponde a la segunda cuota del crédito del FMI. Entonces, para precisión, el Ministerio de Hacienda se lo gira al Banco de la República. El Banco de la República es el gobernador en Colombia con el FMI. Entonces, el Banco de la República se encarga de terminar la operación con el FMI y mañana nos debe entregar el acta de constitución de que el pago fue realizado. ¿O sea que seguimos con esos pagando la deuda? Por supuesto, es compromiso del gobierno colombiano que estas deudas internacionales se honran y que con el FMI mantenemos las mejores relaciones, además de que el fondo acaba, hace menos de un mes, de aprobar la extensión de la línea de crédito flexible. Colombia, potencia de la vida. 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 Gracias.